Hola, un saludo a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra página y como seguidores les damos las gracias porque seguirnos, compartir, interactuar con nuestros contenidos para nosotros es muy importante y nos ayuda en nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es que el accidente cerebrovascular sea más liviano para el ser humano. La frase es simple, pero no es así tanto simple el alcance de este objetivo, que significa que el accidente cerebrovascular sea más liviano, más ligero para las personas. Claramente significa que debemos permitir que todas las personas reciben la mejor rehabilitación posible ya desde el comienzo. Una rehabilitación que involucre el cerebro, que es decir, el órgano que se ha dañado, que ha sufrido la lesión, no sólo los músculos y las articulaciones. Por esto trabajamos mucho para deserrabiar la rehabilitación neurocognitiva. Debemos ayudar a formar muchos más profesionales posibles. Debemos ayudar las instituciones a ofrecer la rehabilitación neurocognitiva ya desde el comienzo y no sólo terapia muscular y que involucre las articulaciones y movilizaciones y estiramientos pasivos. Porque, claro, está más simple ofrecer una terapia de esta forma, pero no es una terapia que va a involucrar el real problema que sufrimos después de una lesión cerebral. Esto significa cuidar el paciente. No es toda la lucha contra el accidente cerebrovascular, porque la lucha es a 360 grados. Debemos luchar también para hacer que las personas no sufren un accidente cerebrovascular. Parece simple decirlo así, de esta forma. Pero ya les digo que el 85% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. Se pueden prevenir. Se pueden prevenir con ese estilo de vida. Así que los contenidos que verán en nuestra página serán mucho más frecuentes sobre el tema de la prevención. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué hago un vídeo para decirlo? Ya, hácelo, ¿no? Escribe estos contenidos que me está diciendo. Porque tengo experiencia en comunicación de este tema ya en mi país, en Italia, ya desde 15 años. Y cuando leo comentarios sobre este tema de pacientes que me dicen sí, ya, pero yo he tenido un accidente cerebrovascular. ¿Por qué me hablas de prevención? A mí me interesa saber cómo me puedo sanar, cómo me puedo recuperar de lo que ya he sufrido. Te interesa también si eres paciente, porque como te ha pasado una vez, puede pasar la segunda vez. Y no debe pasar una. Ya es demasiado. Así que te interesa como paciente. Pero te interesa también compartir este... Estas informaciones sobre la prevención con otras personas que no han sufrido un accidente cerebrovascular porque claramente es un compromiso social y sobre esto no tenemos discusión. Pero también por una ayuda que puede darte a ti mismo. Porque cada vez que vamos en un hospital, en una clínica, no recibimos lo que queremos. No estamos conformes con el servicio que recibimos. ¿Por qué esto pasa? Porque el Servicio Sanitario Nacional de cada país está sufriendo por la cantidad de personas que debe cuidar. Y no logra de cuidar todos porque son demasiados. Ya te digo que en Italia son 100 mil personas cada año que sufren un nuevo accidente cerebrovascular. Y son un millones de erizables a pesar del accidente cerebrovascular. Está claro que el gasto son 16 millones cada año. Es algo de increíble para un país para enfrentar este problema. Así que está claro que debemos trabajar sobre la prevención. La organización que tengo el honor de guiar, Stroke Therapy Revolution, tiene esta como misión. La de poner más ligero el accidente cerebrovascular. Sí, trabajamos mucho y fuerte y todos los días para mejorar la rehabilitación, los resultados de la rehabilitación. La comunicación científica sobre cómo se desarrolla la rehabilitación neurocognitiva está bien. Pero debemos trabajar mucho sobre la prevención. Esto es nuestro compromiso social. Y quiero compartir con ustedes este tema porque quiero también vuestra ayuda. Quiero pedirle vuestra ayuda para compartir estas informaciones con más personas posible. Sobre todo cuando se habla de prevención. Muchas gracias. 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 Gracias.